Rupi, confianza de alta fidelidad, Rupi, cuídala, descuídate o dejarás de funcionar Hemos de hacer valer con honor nuestras creencias, agua potable en caso de lagunas momentáneas Son pocos y entre ellos estas dos y es, los que hacemos hincapié en algo, un don más bien escaso Cásalo y automáticamente vomitarás lo que solías callar en algún portal En cualquier otoño el momento presume de importante, máxime si se omite lo banal Cuán gratificante tener a ese complice que te entiende casi de la misma sangre Rupi, sangre cara a las armas, ¿qué harás? No, no tienes nada si en nadie confiaras Imaginad la mitad del amor de Francia, si dan toneladas de confianza tiradas Esos residuos que casi se tactan de las formas de ser, ha de haber y hay formas de detectarlas Intenciones y amamarlas a los cabrones, culpables al forzarlo, amables, burdas, imitaciones, falsedad Real vínculo, como ya dijo AKR, al caerse el siguiente paso a uparse El blanco y negro de las teclas, un piano en armonía Las cosas son más fáciles y medias tintas, más duras, quizás sí Toca pulir las perezas a cambio de confianza cristal Rupi, como la sangre roja a tu la cara, confianza de alta fidelidad Rupi, como la sangre puta traicionera, cuídala o dejará de fusionar El recorrido de tu vena, la mejor basa para saber tu decisión Poner el listón en cuadro simétrico, vasos ardientes de emoción Cultivo trances, viajes por lugares que arden lazos de sangre Mira que arte, mira, que quedarte con eso solo No es mi camino, solo el que controlo Comprobo fecho y tanto tiempo respirando Dostosono, complicada es mi sensación Deporto todo mi tesoro Guardo una amistad de años que tocan al lado Algún lugar imaginario de color rubí Dime que sí, es la misma sensación que me impida seguir Con un trato mercenario Pauta pa' sentar tus creencias Moverte en puertas abiertas que te ciegan Y dice que solo son miedo, inquietudes a medias Mi familia, mis compadres comparten escena Viva la hoguera en la que te quema Crees que son dichos, leyendas urbanas son las que frenan Una pieza brilla, su luz desentona Por hablar de alguna zona que no controla No respaldo el valor, mi corazón es fiel despierta Que por supuesto que vale la pena Luchar por vidas ajenas que te llenan Y seguir dando todo por amor al resto Dentro de esto siempre viva la llama Siempre pensamos ser libres en un mundo incierto Que rigen par de cerebros ineptos Solo piensan en ellos Y en el dinero que estamos dispuestos a pagar Por entrar en su feudo interno No hace falta tanta pasta para culminar tus sueños Es lo que yo considero Dejar correr emociones Que tu cuerpo decida a quien tratarte don A quien ponerte noble Por quien jugarte el cuello De quien recibir los golpes Donde establecer tu hogar con los tiempos que corren Rubí como la sangre roja pura cara Confianza de alta fidelidad Rubí es Rubí es Rubí es Rubí es Rubí como la sangre puta traicionera Cuídala o dejarás de funcionar Rubí es Rubí es Y esto es aplicable a lo físico, a lo mental, fundamental Nuestra gasolina, aliada o enemiga En este panel de hormigas Escucha a tus píceras Casi instinto animal Esto va pa' Paco Nitra Eli Bro Lleves Viejos y nuevos Se añaden a mi hermandad particular Esto va pa' Esto va ma' Más allá De lo que puedas imaginar Tres Tres Pimp Pimp Tres Pimp Tres Pimp Pimp Ruid, ruid